¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos una vez más. Bienvenidos a un nuevo vídeo del desafío de Vox 2023. En el día de hoy vimos cómo se enfrentaron Ricky, Sensei, Guajira y Sifuentes. Primero se enfrentaron los dos hombres. La verdad es que en esta pista los dos iban muy parejos. Ricky y Sensei estaban a la par haciendo una pista bastante complicada donde tenían que primero cargar una bola de cemento, enchuclar una canasta, luego tenían que alar un cofre y tirarlo desde una altura bastante considerable para luego apuntarle unas bolas y tumbarlas. Parece que para hallarlas a los otros extremos. Luego de una calorada prueba donde iban muy parejos al final, Sensei fue el que terminó en terminar la prueba y lo cual causó que Ricky saliera de la competencia. Luego vimos la competencia entre Guajira y Sifuentes. Sifuentes iba muy pareja al principio con Guajira, luego Guajira le tomó un poco de ventaja porque pues al parecer en la puntería Sifuentes no es tan buena. Guajira llegó de primera a enchuclar estos balones de cemento dentro de unas bolitas que tenían que hacer en una balanza. Al final vimos cómo Guajira pues gracias a la ventaja que había tenido pudo terminar primero la prueba que Sifuentes Sifuentes quedó eliminada como yo se los había dicho en varias ocasiones, incluso antes de que estuvieran sentenciadas que salían esta semana. ¿Qué opinan ustedes?